Sí, bueno, vamos a esperar, esperamos que va a ser un partido de mucha disputa. Siempre ha sido así contra Panamá. Panamá, para nadie es un secreto el avance que han tenido. Jugadores importantes, jugadores potentes, jugadores rápidos, de lucha. Y bueno, va a ser propio de un partido de eliminatoria. Queremos ver la respuesta de algunos muchachos que vamos a variar un poco los hombres. Van a llevar tres, cuatro figuras nuevas con respecto al partido de Paraguay. Y bueno, vamos a ver la respuesta que podamos tener.